La mañana de este miércoles, elementos de la Policía de Guadalajara clausuraron una gasolinera por la presunta compraventa de hidrocarburo ilegal. De acuerdo con información de Cuadratín Jalisco, la policía del municipio se encontraba haciendo un operativo cuando detectaron que un empleado de la gasolinera, ubicada en la colonia San Andrés, se encontraba llenando cuatro tinacos con capacidad de 1.100 litros cada uno sin las medidas permitidas. Por lo anterior, según recoge el mismo medio, los elementos solicitaron apoyo a la Dirección de Inspección y Vigilancia de Guadalajara, con el fin de realizar la investigación sobre la operación de dicha gasolinera. ¿Qué es la gasolinera? Identificados como Ricardo y Humberto N. de 28 y 27 años de edad quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Tampoco contaba con los permisos para traslado, los tinacos que se encontraban a la mitad de su capacidad fueron confiscados y llevados con las autoridades correspondientes para investigar la procedencia del hidrocarburo. Por su parte, la policía de Guadalajara informó en sus cuentas oficiales que continuarán vigilando las estaciones de servicio en la capital de Jalisco con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores, despachadores y centros de carga. Finalmente, las autoridades pusieron a disposición el número telefónico 12.016.070, en donde los tapatíos pueden realizar denuncias y reportes sobre establecimientos que operen de manera ilegal. La comisaría tapatía pone a disposición de la población el número telefónico 12.016.070 para realizar reportes de esta u otra índole. Policía Guadalajara, arroba policía del Januari 23, 2019 con información del Informador, Cuadratín Jalisco y Twitter, arroba policía del. Fotografía ilustrativa tomada del Informador. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!